Música Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar como diamé Nadie debe llamar Lloraba y daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Música Lo que fue para mí Fue mi única ilusión Dejó en mi vida Yo sé que era feliz Hoy sé lo que es sufrir Porque perdí su gran amor Música Llorar como lloré Nadie debe llorar Amar, amar, amar como diamé Nadie debe de amar Lloraba y daba pena Por amor a Magdalena Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Una linda flor Y ella me abandonó Disminuyendo en el jardín Una linda flor Es una bomba de tiempo Explosión fue a acabar Yo no sé cómo voy a parar Este amor que causa pena Fue una fibra de mi alma Lo que se rompió, morena Yo no sé cómo voy a parar Este amor que causa pena Maldita Si tú a mí me abandonaste No se aporta tus caprichos negras Música 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 Ya tú sabes Por ti no lloro más Quédate sentada Donde está mujer Como el que se quita Este ya no vive como es Me está matando A mí también me manda Ese mal proceder Que me hiciste mujer Como el que se quita Este ya no vive como es Me está matando Mira como lloro por ti Estoy llorando vida otra vez Como el que se quita Este ya no vive como es Me está matando Llora que te llora Llora que te llora Llora negra Que yo también lloré una vez Como el que se quita La gente ya no vive como es Me está matando Si ha enterado la panilla Todo el mundo no sabe Ay mamá Que tú me mandas Que tú me mandas A ser Me está matando Tú me estás matando Te llorando vida otra vez Y te llorando vida otra vez Y te llorando vida otra vez No me digas Mira que en la sangre A mí también se me envenena Ay, Joaquín que sento, mira mamá La aurora de rosas, ven a amanecer Que no te hagas sentimiento, no te canta suerte Yo soy rumbero de hoy, rumbero de ayer ¡Pero qué rico! ¡Muy mamá! ¡Mira cómo esto! ¡Espusión en el 2000! ¡A los rumberos! ¡Vaya a ser un don! ¡Con qué gusto! ¡Llora! Nadie, nadie va a llorar por ti, negra linda ¡Llora! Como lo hice yo, su nave cámara ¡Llora! Por eso mira, negra, mira, negra linda Yo por ti no siento nada Porque tengo, porque tengo otra mulata que me tiene loco, mamá ¡Epa! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo lloro? ¡Ejí! ¡Uf! ¡Venga! ¡Recoge lo que quieras! ¡Se acabó el querer! ¡Es una bomba! ¡Se acabó el querer! ¡Era respecto! ¡Ah! ¡Gracias!